11 de la mañana con 19 minutos, sigue lloviendo en distintos puntos de la región del Bío Bío y siguen complicaciones producto de la lluvia. Está Daniel Oses, el penco, que nos va a contar el caso de una familia. Daniel, estamos contigo. Luis, hemos llegado particularmente hasta calle Las Eras 760, a unas 3, 4 cuadras aproximadamente, desde la plaza de armas de esta comuna, para contarle a usted lo difícil que tiene que ser para esta familia de 3 mujeres adultas mayores y que cada vez que llueve, por lo menos hace 10 años, se están acostumbrando a que se les inunda su casa. De hecho, vemos justamente como una de ellas todavía continúa sacando agua a un costado de esta casa que lamentablemente tiene que sufrir lo mismo. Y me acompaña en este momento Francisca, ella es una de las residentes. Francisca, muy buen día. Me imagino que esta situación a ustedes ya las tiene más que cansadas. No, esta situación las tiene colapsadas. Como usted dijo, más de 10 años con este problema y sin ninguna solución. Francisca, ¿y esto por qué ocurre? Es que colindamos con un terreno que está vacío, entonces ahí hicieron un relleno y un desnivel. Entonces cuando llueve, por lógica, el agua escurre por nuestra casa. ¿De aquí se les moja todo? Todo, todo, todo. Living, comedor, cocina, todo. ¿Usted cómo ve? Está todo inundado. Y nosotros, bueno, hasta ahora estamos mostrándoles qué es lo que está pasando, ¿cierto? Que me imagino que ustedes tuvieron que dejar todos sus enseres arriba. Pero la preocupación de ustedes mayores tiene que ver con que en una de las piezas que está ubicada aquí cerca está su mamá, entiendo, de más de 90 años. 97 años, mi mamá. Entonces acá les ponemos alguna neumonia grave, así que no sé qué solución. Por eso hago un llamado al alcalde que los venga a visitar, porque soluciones han venido de la municipalidad, pero en la teoría, pero en la práctica nada. Lo que aquí estamos mostrando también es prácticamente un río que escurre. Sí, sí. Es un río que colapsa todo, todo, el pasillo, todo. Hemos estado de las, más o menos de las 5 de la mañana sacando agua. Tenemos informes de bomberos, carabineros. ¿Bomberos vino acá? Sí, vino. Hemos ido al juzgado, pero el juzgado tampoco, nada, ninguna solución. ¿Podemos seguir mostrándose ya? Sí, sí, pasen, no. Acá tenemos la cocina que está, que ya hemos sacado agua, algunos lo han venido a ayudar. Está el refrigerador, que los bomberos han dicho que en cualquier momento podemos estar, ser electrocutados. A eso les ponen. Ahí, por la ventana se ve el sitio ese que con Linda, con los, con los familiares, los vecinos son de calle Alcázar. Sí, ahí tiene la entrada. Ese sitio fue relleno, con escombros que admitían los dueños. ¿Y eso fue después que ustedes ya estaban viviendo acá? Después, después. O sea, ustedes llegaron primero. Sí, nosotros estamos viviendo acá más de 50 años. Así que... Y después de eso llegan hasta otras personas que rellenan... Ellos también han estado viviendo ahí, pero ellos aceptaron escombros de... Como relleno. Como relleno. Y eso ha generado lo que estamos mostrando ahora, que son prácticamente sectores casi como de lagunas que se forman ahí, Francisca. Bueno, y también estamos evidenciando el agua que, incluso usted me decía, desde las 5 de la mañana sacando agua, estamos hablando que son ya las 11 de la mañana y todavía continúan ustedes sacando agua. Todavía, porque esto sacamos, pero de nuevo después empieza de nuevo el nivel a subir. Así que... Todos los muebles, miren acá, los muebles. Esto tuvimos que cambiarlo porque los muebles no duran. Ahí está la marca de cuando hemos... Del nivel de agua cuando hemos subido. Estamos hablando de unos 10 centímetros más o menos del piso que se da. Esta marca que queda registrada también en la vivienda, que queda también en la cocina, parte también del living, del comedor. Pero la preocupación también se agrava bastante, sobre todo este antecedente que nos entregaba Francisca, residente del lugar. Tiene que ver con su mamá, que se encuentra postrada a 97 años y que el agua incluso también ingresa a las piezas. Y ahí entonces es donde se complica aún más esta situación. Afortunadamente, bomberos también estuvo trabajando más temprano para poder ayudarles a sacar gran parte del agua, que todavía incluso sigue sacando su hermana Francisca. Usted me decía, todavía siguen sin tener ninguna solución a la... Ninguna, porque los bomberos no pudieron sacar, porque como tenían otros en Lirquén. Pero lo único que aquí los solucionan los problemas, quiero dejar en claro, son los bomberos. Todos los años ellos lo solucionan. En Sacaragua, en Sacaragua solamente. Pero las demás instituciones, cero. Bueno, Francisca, es muy amable por su tiempo y también por evidenciarnos esta realidad que, me imagino, a ustedes les sigue preocupando. Nosotros estamos acá y está lloviendo todavía, se alcanza a escuchar un poco el sonido del techo, cómo comienza ya a sentirse. El agua, además, se filtra por las paredes y, sobre todo, entendiendo que son personas adultas mayores, que no tienen la misma facilidad de un joven para llegar y levantarse y escurrir y sacar muebles, sino que tienen que, dentro de las posibilidades que tienen, con todas las enfermedades que, además, le están aquejando a raíz, justamente, de su edad, tener que ingeniárselas para año a año, tener que sacar, acomodar muebles y, de esta forma, tratar de evitar que, de alguna forma, el agua no siga escurriendo incluso hasta las propias habitaciones. Sí, Daniel, la vecina daba cuenta de que esta es una situación reiterativa. Hay unos movimientos de tierra que hicieron al lado de su casa, por ahí, por el entorno. Algo que hemos venido conversando también, en parte, la intervención. ¿Hay otros vecinos también que se ven afectados precisamente por esos movimientos de tierra, por esos trabajos que están en este sitio colindante a esta vivienda, o solamente a ella, la que la ha afectado siempre? Francisca, ¿es solo a ustedes, ustedes tres que viven acá, que les ha afectado este problema del agua, o hay otros vecinos que se ven igual? No, solamente a nosotros, solamente en nuestra casa. Porque al vecino que hizo este relleno no le pasó nada. No, ellos, como conlindan con la otra calle, no, ellos no tienen problema. Entonces, por eso nos busca la solución. Y la otra, Verónica, ¿en qué parte nos dijeron que teníamos que solucionar este problema? ¿Juzgado o no? Le han ofrecido hartas opciones, pero hasta el momento... Todas las opciones que le han ofrecido han sido que tenemos que solucionar nosotros el problema, no ellos, tanto instituciones como el dueño del sitio. La responsabilidad siempre se la hacen recaer a ustedes. Claro, siempre la responsabilidad para nosotros. Muchas gracias, Francisca, muy amable. Gracias a ustedes. No, por nada, muy amable a ustedes. Ahí estábamos entonces también, Luis, entendiendo esta situación, que claramente las tiene preocupadas, afectadas emocionalmente, porque es... y ustedes lo podrán entender, lo que significa tener que, año a año, tener que estar viviendo con esta problemática. Ya son más de 10 años que ocurre lo mismo. Sigue lloviendo hasta ahora con intensidad acá en Penco. Por lo tanto, la preocupación es saber qué les puede ayudar en esto. ¿Quién puede venir a traer una pala o un elemento que les permita sacar entonces el agua? Porque sigue filtrándose, sigue filtrándose el agua y sigue ingresando también hasta, por ejemplo, donde estamos nosotros aquí ubicados. Sí, eso es lo de ahora, lo que se necesita de inmediato. Pero esto es una situación que están viviendo reiterativamente. Estas vecinas, se está comenzando el invierno. Una cosa es que tengas la fuerza para poder limpiar todo eso, pero otra después lo que significa la humedad, el secar tus cosas, el que se echen a perder, problemas eléctricos. Hay un montón de consecuencias que puede traer esto. Así que ojalá las autoridades, el municipio, puedan intervenir ahí, no tengan que llegar a la justicia, que se analice también estos trabajos, estos rellenos que se han hecho. Así que vamos a estar atentos a eso, pero sin duda que hay más informaciones que nos llegan desde Penco y tú estás allá precisamente. Sí, claro, vamos a estar monitoreando también qué es lo que ocurre, es muy cerca de acá, hay otra situación también que tiene que ver con un jardín infantil, así que cuando tengamos esa información la vamos a estar contando oportunamente. Eso. Muchísimas gracias, Daniel, entonces desde Penco, monitoreando este sistema frontal, ya lo hemos dicho, Montserrat, esto está recién comenzando, lamentablemente son muchos los vecinos que se han visto afectados por distintas cosas, pero vuelvo a poner la raya para la suma, muchos de los casos que hemos visto el día de hoy han sido producto de trabajos que se han hecho de mala manera. Sí, de todas maneras, y que está afectando tanto a los vecinos, ojo también con la conducción que está súper compleja, en estos días de lluvia, los excesos de velocidad o de repente ciertos adelantamientos también, porque han habido muchos accidentes, entonces ojo también con todo lo que ocurre por las lluvias, insistimos que están recién comenzando, o sea, nos falta todavía un invierno más crudo que está por venir, más lluvia, más viviendas como estas que les entra, ¿no es cierto?, el agua, que están con palas sin poder dormir y sin finalmente tener su vivienda limpia, porque le está ingresando, digamos, todo este material que es muy desagradable, así que es lamentable lo que está ocurriendo recién comenzado el invierno. ¡Gracias!